¿De qué es tu corazón? Es tan noble y tan sensible He tratado de saberlo pero no ha sido posible Pienso a veces que es de llanto porque por la nada llora Serán celos los que tienen pues que ya me quiere ahora ¿De qué es tu corazón? Que es tan lindo y yo lo adoro Yo sin ti no valgo nada y contigo tengo todo Cuando estoy junto contigo platicamos y lloramos Pero cuando estamos lejos, desde lejos nos amamos ¿De qué es tu corazón? Que es tan lindo y yo lo adoro Yo sin ti no valgo nada y contigo tengo todo Cuando estoy junto contigo platicamos y lloramos Pero cuando estamos lejos, desde lejos nos amamos